¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Buenas noches, Medina del Campo! ¡Buenas noches! ¡Sabemos que no os tenéis mucho aprecio! ¿Por qué? Porque os hemos robado muchas veces. Lo sentimos. Se acabaron esas noches de hambre y de penurias. Porque hemos encontrado una solución. ¿Os acordáis, si hacéis memoria, que este país fue grande, fue la cabeza del mundo? ¡Pues lo vamos a traer de vuelta! ¡Esta persona dice que puede traer a la vida a los muertos! Para traer a la vida a una reina de naciones, hace falta un sacrificio. Entre todos los que habéis acudido, hay descendientes de la mismísima reina. ¡Traedlos! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Vamos! ¡Tú también! ¡Ven a mi hijo a dejarle! ¡Vamos! ¡Silencio! ¡Te amará el alma de tu ancestro! ¡No! 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 ¡Noooooh! El hijo de la estirpe, su sacrificio vinculará su alma al invocador. ¡No! Veranura, mordanos, ninar, y el amor no va a las modas. ¡Alzate! ¡Reina, suerte! ¡No! 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 ¡No, joder! ¡Ya también lo he visto! ¡Sacrilegio! ¿Qué haces eso? Herejes, herejes, matadlos, matadlos a todos. ¿Qué coño acaba de pasar? Hostia, fuera. Con el ritual para revivir a Isabel, han debido de invocar a los cedas para que se levantasen. O sea, han revivido... ¿Cuántas cedas podía haber en la plaza? Cuarenta. Por lo menos, cuarenta zombies. O sea, no sé qué vamos a hacer. ¡Eh! ¡Eh! ¡Chistura! ¡Eh! ¡Eh! ¿Han atacado? ¿Han atacado? No, un zombie no. ¿Quién es? Yo que soy gilipollas. He empezado a perseguir un zombie, he intentado saltar una valla y tenía el hambre de espino la valla. Podéis imaginar. ¿Ya? Necesito algo, por lo menos, para estar más cómodo aquí hasta que vengan a por mí mis compañeros. ¿Y dónde podemos encontrarlo? ¿Y dónde podemos encontrarlo? Roba. Aunque estemos en el apocalipsis zombie, no me agradaría tener que robar nada, sinceramente. ¿Quieres que no lo van a hacer los demás? Claro. ¿Quieres que vamos a hacer los demás? Es que le duele bastante, ¿eh? Sí. O sea, tratamos de ayudarte, pero seguro que podemos encontrar otra manera para poder ayudarte. Ayudarme, joder. Bueno, ayudar a alguien que quiere robar, por si no... Bueno, pues nos veremos en un rato. Vale, gracias. Nos quieren hacer robar, ¿sabes? Toca todos los cojones. ¿Ales? Supervivencia. Supervivencia ni leche. Al fin y al cabo es eso. Supervivencia ni leche. Pero una cosa es... Es lo que va a hacer todo el mundo. Sí, pero escúchame, Natalia. Una cosa es sobrevivir como todos intentamos hacer y otra es, encima, pretender seguir robando después de lo que han hecho, además. Unas, ¿eh? Para poder ir a... Vale, ¿qué ha pasado? ¿Estáis bien? Compañero. Hemos perdido a uno. ¿Qué? Hemos perdido a uno ya. ¿Habéis perdido a uno? Sí. Sandra fallece. Bueno, ¿y Luis? A dos. De la familia fue una masacre. Lo de la familia fue una masacre total. Y ahora aquí... Eh... ¡Joder! 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 No. No. Pues... Y ahora perdimos a mi hombre. ¿A quién hay perdido? A Sandra. Hay que sacarlo para aquí Dani, ajúntate a la izquierda A ver si vienes de mí para abajo O tú, Esteban Vale Cuidado, no viene, no viene Escóndese en los coches Sacar al zombie Uno, dos Y que el resto entre A ver chicos Yo creo que lo que teníamos que hacer es Buscar a Jolly e irnos Porque aquí no podemos hacer nada ahora mismo Si no hay ninguna persona viva que nos pueda ayudar Derecha He descubierto esto Escondeos un poquillo Escondeos un poquillo No os caéis hoy en mitad del arco No os caéis hoy en mitad del arco ¿Quién corre? ¡Cuidado! Cuidado Viene por aquí Viene por la izquierda Arras, atrás, atrás Arras, atrás Arras, atrás Arras, atrás ¡Para aquí, para aquí! Para aquí, para aquí Para aquí ¡Chau! ¡Para aquí! Pero dime, vente para izquierda, derecha ¡Ey! 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 ¡Vaya, venga! ¿Dónde? ¿Por dónde? ¡Dale! No sé si sabes cuál en qué sitio estás. En esta casa vivió y murió Isabel la Católica. Por ese motivo, bueno, me he escondido aquí, porque creo que es el último sitio donde Isabel volverá. Mientras no mate al resto de mis amigos, pues, yo estaré aquí a salvo. Y bueno, también estaba enseñándoles cómo defenderse con escudos. Para que cuando llegue el momento que vengáis a oír a por mí, tener a alguien con quien defenderse. Más de drills, vamos, vamos, vamos. ¡Sol Parque de Versailles Me acuerdo Bueno, a dos lugares Están deteniendo a gente Viva No tenemos así de problemas con los zombies Sino que encima tenemos que estar Huyendo y escondiéndonos De los vivos porque están deteniendo a gente Métete en ata ¡Aquí se les resta! ¡Aquí se les resta! ¡Ay, ay, ay! ¡Se les resta! ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! 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 Se llama que nada Está tirando, cabrón ¿Por qué? ¿Y dónde está la otra zona? ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Suscríbete al canal! He presentado un zombi que me ha lavido la cara, pero no estoy afectada. Y ahora vamos a ir a buscar a que vayan a ayudar a su compañero que está arriba. Están diciendo, uno le ha dicho a otro y de verdad se creen que están seguros con nosotros. ¡Ahí hay otro! ¡Vamos para adentro! ¡Venga, venga, venga! ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Chan, chan, chan! ¡Chan, chan, chan! ¡Aaaaaaa! ¡Aaaaaaa! ¡Aaaaaaaa! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué te parece? Junque, esto está muy débil. Ah bueno, ahora tienes más cosas al menos, ¿no? Te he mojado, ayuda. ¿Tienes una paleta? A ver, ¿qué te ha pasado? ¿Qué coño te has puesto ahí en la pierna? Te ponen calcetines debajo de la rodilla y te ponen dos palos. ¿Y te dejas? Te dejas de dejar el hostal. Tío, que tienes una escopeta. ¿Qué te pasa Junque? Creo que sois suficientes para poder llevároslo. No vais a dejarlo aquí tirado. Dices que sois suficientes. Lo dejamos aquí y cuando sea de día venimos todos juntos. Lo vamos a dejar aquí. Lo dejamos aquí, que él se está cuidando aquí solito. Y por la mañana venimos todos juntos y nos lo llevamos. Junque, ¿nos podemos hacer eso? Sí. He hablado con Junque. Tenemos buenas noticias para ti. ¿Eh? Te vas a quedar aquí, no te vas a llevar a ningún lado, ni te vamos a curar. ¿Qué? Te tienes que esperar hasta que se haga el día. Pero le estás viendo, Don, como está ahora mismo. ¿Eh? No estoy viendo, no estoy ciego. ¿Estás viendo? Escucha, que al final te hago un chupachus humano con esto, cállate. A ver, se está desangrando. Creo que... Es que no se puede quedar aquí toda la noche. Lleva aquí literalmente tres horas. Por muy poco tiempo que quede. Escucha. Pero que a mí me da igual, pero que a mí me da igual. Pero que es vuestro compañero. ¿De verdad le vais a hacer eso? No. No se acende. Eso ha surgido. Joder. Deja de ponerla en la cara, anda. Nos tienen atuntados. Venga, levanta un poquito. Así. ¿Te ha curado la vez aquella que te ha mordido un oso? Sí. ¿Sí? Sí es mentira. ¿Qué te va a haber mordido un oso? Estarías muerto, idiota. Pues que está delirando. Claro que está delirando. Ay, animalito. Está soñando. Que tiene sueños del frío. Mira la bruja. Y la bruja. Con la panza grande. Con la panza grande. Si es. Que yo aquí aprieto un poco. Mira, mira. Ya está, ya está. Mira, mira. Ya está. Si lo tienes ya. Ahí está. ¿Qué? A ver. Que así ya no sangra más. Toma caja. ¿Vale? Yo había dormido el cabrón del hobby. ¿Vale? ¡Vamos! Venga, que me está dando un beso. ¿Te vas a quedar aquí solo? Vea un poco a Alex. Es lo que mandan. ¿Necesitas algo más? Sé que es mucho pedir, pero... Necesito ayuda. ¿Qué necesitas? Cuando... Cuando desenterramos a Isabel en Granada. Sí. Le robé un collar que tenía. Para poder revenderlo. Sí. Que me ha roto en el cauce del río. ¿En el? En el cauce del río. En el cauce del río. Eh... Si pudieseis conseguir una de las cuencas para poder hablar con Isabel y disculparos de nuestra parte, por favor. De acuerdo. Volveremos. Gracias. Adiós. Gracias. Adiós. 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 Empezar. Adiós. Adiós. Muy bien. ¿Qué sabes, dime? Yo no he hecho nada. No, no, te lo prometo, jefe. Que vas fuera, y no me refiero fuera de la comisión. Te vas fuera de este mundo. Que, que, que... No sé nada. Nosotros nos encargaste. Es una reina con todas sus cosas. Nosotros llegamos allí y cogimos... A ver, había un sarcófago. Y el sarcófago estaba la reina. Y cogimos el sarcófago... Con todas sus cosas, ¿eh? Y el collar de Boliche, que tampoco me ha comunicado. Boliche pilló el collar y se cayó la boca. Yo quería que haga. Nosotros no somos boliches. Vamos a tener que preguntar a nuestros compañeros. O vamos a la base. Eso sí, no se los han... ¿Se los han... sí? Pero Felipe... Bueno, que no estoy yo. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Junque nos está ayudando. Y nos está llevando a la base. Para que podamos descubrir la información sobre los paragaminos. Que él sabe, pero el líder de esta gente no. Espera. Tito, 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 tito. Hoy estamos muertos, hoy estamos muertos, hoy estamos muertos, Medina al campo. No. Y los tres a la vez. Los cretinos americanos vuelven a casa. Ahora dormiremos mil años. Cuando despertemos se acaba el mundo. Ahí podemos hacer... Ay, ¿dónde está Robert? Robert. ¿Dónde está Robert? Has dicho Robert. 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 Somos desde el campo y estamos en Medina. ¡Vamos a morir! O del vídeo sabes que pone la portada, así que... No, porque se ven fatal. Los fotogramas. Ah, bueno, vale. Vale, no sabemos qué es lo que acaba de... Bueno, o sea, sabemos lo que acaba de pasar. Espera, empiezo. ¡Jajaja! 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 No, no está. Ah, sí, sí está. Pero, perdón. Pero bueno, Luis... ¡Ah, perdón! Que le he equivocado de botón. ¿Qué quería hacer yo? Vale, perdón. ¡ÁLEX! 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 ¡Jajaja! Los vídeos tienen que estar quedando como el culo. Lo siento, Robert. Porque cuando me pensé que no me di cuenta de que estoy grabándome a mí o hacia adelante o lo que sea. Vamos a ver. Vamos a ver. Es que yo no soy la religiosa. ¿Cómo no va a ser? Si soy Isabel la Católica. ¡La Católica! ¡Isabel la Católica! Perdón, ayunque! Confundo palabras. Sí, el éxito. ¿Qué pasa a la izquierda? Los muertos deambulan quitándoles la vida. Enfrentarse a ellos es la única salida. El virus está en las calles, bares y bancos para combatir esta mierda. Llegaron los de blanco. No luchamos, simplemente los esquivamos. Si jugamos en equipo ya verán que lo logramos. No todo es velocidad, ni tampoco agilidad. También usa el sigilo como el DJ Elvin y Love. No. No.